Quiero perderme en tus brazos, que no quede entre tú y yo un espacio Ser el sabor de tu boca y llenarme todo con tu aroma Ser confidente y saber por dentro que eres tú Nada, como un tatuaje vino, impregnarme en tu ser, no borrarme de ti Nada, yo no te pido la luna, tan solo quiero amarte Quiero ser esa locura que vibra muy dentro de ti ¡Como negocia! Solo te pido el momento de rescatar esta piel y robarme esa estrella Que vemos tú y yo al hacer el amor, correr en contra del viento Conocer todos tus sentimientos Nada, nada, los cuerpos entrelazados, esperemos todos los inviernos Nada, bésame y en mis labios hallarás calor Nada, siénteme, frágil y de papel, como tiemblo por ti Nada, yo no te pido la luna, tan solo quiero amarte Quiero ser esa locura que vibra muy dentro ¡Como negocia! ¡Fuerza! Solo te pido el momento de rescatar esta piel y robarme esa estrella Que vemos tú y yo al hacer el amor ¡Pap! Solo te pido la luna, solo te pido la luna Solo te pido la luna, luna, luna ¡Pap! 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 Me encanta, me cochea, principio de febrero, lleno de gente Y cantan ustedes de arriba, solo te pido la luna, bien fuerte ¡Vamos! Yo no te pido la luna, tan solo quiero amarte Quiero ser esa locura que vibra muy dentro de ti ¡Pap! Yo no te pido la luna, solo te pido el momento Te rescataré esta piel y robarme esa estrella Que vemos tú y yo al hacer el amor ¡Ah! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Gracias.